Buenos días, en el corte informativo actualización de datos, tenemos 225 personas que lamentablemente pierden la vida, 87 hombres, 138 mujeres, 29 menores, 225 identificados. Agradecemos por el apoyo para la localización de la persona que aún nos faltaba, la femenina que nos faltaba por identificar. Ya tenemos en este momento las 225 personas identificadas, 140 carpetas de investigación, 72 apoyos funerarios, hospitalización. Hemos bajado a 21 personas hospitalizadas, 4 de ellas continúan en el carácter de delicados y 17 amarillas próximas a pasar a verde y por supuesto causar alta. Llevamos en la atención en calle más de 7 mil 535 personas para brigadas, 358 mil viviendas visitadas y 68 mil atenciones brindadas con la tarea de médico en tu casa. Vacunas aplicadas hasta este momento 34 mil 522, toxoide tetánico 13 mil 490 y rotavirus y hepatitis 21 mil 32. En los 18 módulos de atención tenemos a 8 mil 354 personas que han sido atendidas y 7 mil 747 solicitudes recibidas, de las cuales 2 mil 430 son de las que corresponden a revisión de diferentes inmuebles. Y 1 mil 972 de ayuda a renta, las otras 3 mil 345 son de diferentes acciones y apoyos de gobierno, desde lentes, documentos oficiales, estufas, tinacos, asesoría jurídica, atención médica, psicológica, apoyo de Fondeso, etc. Consejería jurídica, 8 mil 926 solicitudes de diferentes servicios, 3 mil 968 actas de nacimiento. Ha descendido este rubro, prácticamente está ya estabilizado a la tarea del día a día, es decir, no hay una demanda extraordinaria en esta parte. Por lo que se refiere a desarrollo social, tenemos 29 albergues, las personas que pernoctaron, 770 personas, ha ido descendiendo el número de personas conforme los inmuebles son dictaminados y pueden regresar a los mismos. Tenemos personas que visitaron estos albergues, 847, raciones alimentarias, tenemos 300 y de las cuales ya un acumulado de 64 mil 500. A partir del día de ayer también implementamos otro servicio de comedor comunitario de estos comedores móvil, que está funcionando en diferentes áreas, en diferentes lugares, en donde las personas se encuentran permanentemente. Entonces, para poder acercar la alimentación, que no falte el alimento, implementamos esta tarea el día de ayer. En la Secretaría de Obras, me reporta ya 600 códigos verdes en el proceso de atención y estamos haciendo el filtrado, estamos haciendo la captación de estas solicitudes. En los 18 módulos, en los 18 módulos, es importante que la gente acuda con nosotros, ahí se recibe la solicitud, se acude a realizar la visita de dictaminación y después se realizan los trabajos. Como les decía yo, con las cuadrillas que se están realizando este tipo de visitas, ya tenemos 600 atenciones hasta el día de hoy registradas. Entre estas atenciones, está hoy trabajándose también en la unidad de Tlalpan, en donde además de las verdes, ya se iniciaron los trabajos de amarillos. Estamos trabajando concretamente en uno de los edificios con apuntalamiento y, por supuesto, ahí la Cámara de la Industria de la Construcción es la que está apoyando en esta tarea de rehabilitación de la unidad de Tlalpan. También de obras, estamos con una tarea muy importante desde la semana pasada para hacer la evaluación de la carretera de Llegualco. Esto es parte de la infraestructura que se dañó de la carretera de Llegualco. Desde la semana pasada, está trabajando un equipo de topógrafos que realiza las mediciones necesarias y iniciaremos el día de mañana con trabajos de deshierve y limpieza de muros y la rehabilitación de esta carretera a cargo de la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México. Tuvimos 1.736 apoyos de pipas, 220 millones de litros ya tenemos en el acumulado, 906 fugas reparadas de las 1.394. 906 ya fueron reparadas, continuamos avanzando consistentemente en esta tarea. También quiero decirles que los acueductos quedaron reparados al 100%, los tres acueductos ya están reparados al 100%. Estamos en un proceso gradual y escalonado para ir incorporando al servicio de agua todas y cada una de las colonias, se tiene que hacer así. Estamos calculando que el fin de semana tengamos resueltos los principales problemas que trajo consigo el daño, la avería de estos tres importantes acueductos. Básicamente para el fin de semana esperamos estar al 100%. La buena noticia es que quedaron reparados en su integridad los tres acueductos. En ayuda renta llevamos ya 13.302 cheques entregados y la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México nos reporta ya 5.243 inmuebles verificados. Recuerden ustedes que yo les dije que la entrega de estos cheques se está haciendo en un cruce para poder tener certidumbre primero de que se trata de un inmueble de los que resultó afectados con este sismo, que se trata de las personas beneficiarias, porque estamos partiendo de un principio, bueno, primero de buena fe dada la ausencia de documentos, pero la está haciendo esta tarea de verificación permanente la Contraloría. Tenemos estos 5.000 que ya fueron verificados y estaremos informándoles cuando se concluya. En el cesto físico de negocios avanzamos a 1.015 negocios, 1.015 negocios censados, y en el proceso de crédito tenemos ya 79 solicitudes. En el programa de reconstrucción de familias se sumó un menor más, menor de 12 años, que lamentablemente perdió a su mamá en el sismo y está ya recibiendo todos y cada uno de los apoyos, tendrá educación garantizada, apoyo psicológico, asesoría y patrocinio jurídico en todos y cada uno de los trámites. Total de escuelas que regresan a clases conforme a la lista de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 4.210. El Gobierno de la Ciudad de México anuncia que a partir del día de hoy se elimina la restricción que teníamos en Cuauhtémoc, en Tlalpan y en Benito Juárez. He tenido comunicación ya con la jefa delegacional y con los dos jefes delegacionales y después de hacer una evaluación de las condiciones actuales, ha sido esta la determinación del Gobierno de la Ciudad de México, es levantar esta restricción. Claro, y quiero hacer énfasis en esto, únicamente aquellos inmuebles que cuenten con el dictamen y que la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal los coloque en su página, como verificados y como escuelas autorizadas a poder continuar con sus labores. La restricción que tenía el Gobierno para efectos de operación de equipos de emergencia por cierres de vialidades queda eliminada única y exclusivamente por razones obvias. Las zonas de operación, esas siguen con las restricciones del caso, como lo es Avenida Álvaro Obregón, como lo es la calle de Ciudad de México y, por supuesto, también lo que tenemos en Tlalpan. Eso es lo que queda únicamente con la restricción. Es cuanto les vamos a informar el día de hoy hasta este momento. Muchas gracias, buen día.